Interior Futbolero y se espera muchísima participación con respecto a este torneo que todavía es incierto la cantidad de ascensos que habrá al Federal B. Por ahora se dice y se comenta que habría tres ascensos con respecto a lo que será del Federal C al Federal B. El Federal B que viene es optativo. No hace falta jugarlo y si no, te presentás en el siguiente, en la mitad de año. Exactamente. Manténs la plaza. Exactamente. Hay que ver cómo continúa toda esta historia con el transcurso de la semana porque puede haber novedades con respecto a ciertos torneos como por ejemplo el Federal B. Y con respecto al Federal A, acá está tal vez lo que más ha llamado la atención es que habrá solamente un ascenso a la B Nacional entre 37 equipos. O sea, va en concordancia con que hay un solo ascenso de la B Nacional a primera, uno solo de la B Metro a la B Nacional. Bueno, tiene que ver con eso también. Bueno, y la B Nacional, por supuesto, también en este informe imperdible en el cual vamos a recorrer todas las categorías y para que ninguno se mare, acá en este informe te lo explicamos bien, para que veas cómo se viene el 2016 en el fútbol argentino. Y lo podés grabar y verlo varias veces. Sí, sí, ahora sí. Hasta que entre. Con las definiciones de los diversos torneos de ascenso al rojo vivo, Interior Futbolero te informa cómo se disputarán los torneos federales en 2016, incluida la B Nacional. El Federal A contará con 37 equipos. Actualmente, la categoría está compuesta por 40. A esta se le restarán los 8 descendidos y los 2 ascendidos a la B Nacional, haciendo un total de 30 clubes. Se le sumarán además los 3 ascendidos del Federal B y los 4 descendidos de la segunda división, con lo que llegaría a 37 equipos. El certamen contará con un ascenso al torneo de la B Nacional y 2 descensos al Federal B. Se jugará desde mediados de febrero hasta mediados de junio y luego de la primera etapa se accederá a la fase campeonato y a la fase descenso. A la fase de campeonato ingresarán un total de 19 equipos que jugarán playoffs hasta llegar a una eventual final que definirá el ascenso a la B Nacional. Por otro lado, la fase descenso incluirá los 18 equipos restantes, divididos en dos zonas de 9. Todos arrancarían de 0 y los peores puntajes de cada zona descenderán al Federal B. El Federal B 2016 será optativo. Aquellos equipos que decidan no jugarlo se les conservará la plaza. El torneo dará dos ascensos al Federal A y no tendrá descensos. Se jugará desde fines de febrero y hasta fines de junio. Los equipos podrán confirmar su participación hasta el 28 de diciembre. Una vez confirmados los participantes, se conformará la forma de disputa. Respecto a la B Nacional, se disputaría entre el 30 de enero y el 25 de junio. Estará compuesta por 22 equipos, los cuales tendrán una pareja o clásico al que van a enfrentar de local y de visitante. Con los restantes 20 equipos, se cruzarán una sola vez en la condición que toque por sorteo. La categoría contará con un solo ascenso a primera y un solo descenso. Finalmente, el Federal C arrancará a fines de enero y hasta el momento hay un total de 190 inscriptos. Se enviará a una prórroga de aproximadamente 15 días para confirmar las plazas, debido a que muchas ligas están definiendo a sus protagonistas. Aún es incierta la cantidad de ascensos al Federal B. Un momento de hablar ahora de lo que sí pasó en Seralá en la actualidad, nada más y nada menos que en las semifinales. Vamos a arrancar por lo que ocurrió en las idas jugadas y disputadas el día sábado, tanto en Sunchales como en Catamarca, en Aconquija, donde cayó el invicto del local. Dos años que no perdí a unión Aconquija en esa condición y la verdad que lo de Juventud Unida, por lo menos ese sábado, fue realmente histórico. Además, tengamos en cuenta de que la derrota, como decía recién Diego, quizás la primera, tendríamos que volver desde el momento que Aconquija fue invitado al Federal A, cayendo como local, le costó el cargo al entrenador Mónaco. Uno piensa o uno cree que todavía no se había visto nada en el fútbol y es así, previo a volver a jugar el partido de vuelta en San Luis, la dirigencia le pidió a Mónaco que deje su cargo, así que también más problemas para el conjunto de Catamarca que, como vamos a ver después, tiene varias en contra para poder lograr acceder a la final por el segundo ascenso. Perdóname, Miguel, pero es más una cuestión, me parece, de diferencias entre el entrenador y la dirigencia de Aconquija que el hecho de haber perdido uno a cero en la cancha después de tantos años y además Aconquija estar peleando estas instancias, esta segunda vez que pelea por estar en la B nacional, no puede ser que por eso echen a un entrenador. Hay cosas de rastre, naturalmente, no por ese partido en sí, de cualquier manera es insólito que entre una semifinal y otra echen a un técnico, es verdad. Totalmente. Y hablando también del otro partido por la ida fue el que se jugó en Sunchales, el empate uno a uno entre Unión y Defensores, el equipo del Bicho Verde que había comenzado ganando con un gol tempranero, a los siete minutos no pudo aguantar la ventaja porque a los 14 llegó, el primer gol había sido de Joaquín Molina, llegó el tanto de Germán Lesman, una vez más, dando ese empate a Defensores y la serie que quedó abierta y que se definió en Villa Ramalla. Acotar de Juventud Unida Universitaria que venía envalentonado tras dejar afuera a Madrid en aquel partido emotivo, el 5 a 4, venía muy bien mentalmente y de Lesman, otro que viene muy bien mentalmente, luego de su tripleta la semana pasada, volvió a convertir ahora su tanto número 17 en el certamen, el goleador, así que para felicitar la campaña que está realizando. El saludo para Misabel Juárez, el jugador de Unión de Sunchales, que sufrió la fractura de Tibia y Peroné y va a estar un largo tiempo sin poder jugar al fútbol, una lesión, la verdad que lamentable, en el choque justo con Guido Herrera, el arquero de Defensores. Nada, contentos con el arbitraje de Jarque en Sunchales, más los incidentes con la policía y los hinchas de Unión, la verdad que fue una noche caliente para el equipo Bicho Verde. Bueno, vamos a ver entonces la cita, ¿te parece? Arrancamos viendo los partidos de Ida. Repasamos ahora las semifinales de Ida de este torneo federal a la instancia de playoffs y nos vamos a Sunchales para ver el empate uno a uno entre Unión y Defensores de Belgrano, uno de los partidos más interesantes que puede arrojar seguramente esta categoría por la calidad de equipos y a los siete minutos del primer tiempo el que iba a empezar ganando la cuestión iba a ser el equipo local, el Bicho Verde a través de Joaquín Molina Franco Caramari es el que rechaza de cabeza en mitad de cancha la pelota le termina cayendo a Joaquín Molina que de esta manera como vemos en la repetición de media vuelta define contra el palo izquierdo de Guido Herrera y pone el uno a cero para el Bicho que se ilusionaba obviamente porque con siete minutos del primer tiempo ya le ganaba a Defensores. Sí, gran momento para pegar de entrada pero también reaccionó rápido a Defensores a los quince minutos Germán Lesman le iba a pegar de tiro libre muy buen gol para Defensores que rápidamente igualaba las cosas haciéndose cargo de la pelota el ex jugador de Colón gran delantero que tiene el Granate para poner el uno a uno parcial a los quince minutos. Muy buena temporada de Lesman en Defensores de Verano ha pagado con goles el ex delantero de Independiente de Chivicoy que llegó para esto y ahora vemos la expulsión de Leonardo Moino por una falta sobre Juan Ceballos muy fuerte la falta así es Adrián Toceto va a mandar a la cancha Javier Felipe en lugar de Diego López para rearmar obviamente la línea de fondo y ahora vemos algunas cuestiones como el disparo de Nicolás Vitarelli Góngora después Molina con la oportunidad de adelantar nuevamente el marcador acá vemos la policía contra los simpatizantes locales jugadores pidiendo calma bueno una tensa situación que se vivió allí en la tribuna local. Ahora estamos viendo una chance para Defensores quien contestaba con este remate media distancia de Franco Coronel devolvía el travesaño alguna para Unión también ya en la segunda parte estamos viendo las chances del partido del bicho verde que intentaba la ventaja obligatoria ya que tiene ventaja deportiva Defensores. Bien y seguimos viendo algunas de las jugadas más importantes y ahora en este momento atención con esta jugada es muy fuerte porque Misael Juárez va a quedar mano a mano contra Guido Herrera que sale a chocar a evitarle que sea gol el mano a mano y termina fracturándole la tibia y el peroné al pobre Juárez que debió haber sido debió ser operado en dos oportunidades por esta tremenda infracción hay una foto que aparece de frente en la que es todavía una da una mayor impresión todavía así que bueno los mayores éxitos los mayores deseos de recuperación para el jugador. Situación comparada por ahí con las de Orión la del arquero de Boca que protagonizó durante este año la grave y triste lesión del jugador de Unión de Sunchales y el 1 a 1 de la ida. Y ahora nos vamos a la provincia de Catamarca porque Juventud Unida de San Luis ganó en la fortaleza de Unión a Conquija que no había perdido nunca de local desde que ascendió al torneo federal. Bueno, Juventud pudo terminar con ese invicto con esa fortaleza de Unión a Conquija de local y arrancamos viendo por ejemplo el remate de Juan Pablo Pasaglia. Acá otra vez Pasaglia en acción este pase en el área la buena chance para Juventud que ya de entrada era mejor se hacía fuerte en la difícil Andalgalá como decías vos recién que nunca había perdido Unión a Conquija bueno, siempre había una primera vez y fue justo en una semifinal. Aquí un encontronazo entre dos jugadores el árbitro Federico Guaymas termina amonestando a ambos futbolistas y ahora vemos el centro de Pasaglia se lo pierde Figueroa que va a ser protagonista ahora en un rato nada más. Sí, tuvo revancha muy rápido en los 39 minutos va a meter el 1 a 0 el único tanto del partido con este bombazo tremendo zapatazo de Walter Figueroa después que la pelota quedara en el área para poner el 1 a 0 después de que el Piñaguirre metiera la pelota en el área tras un tiro de esquina aparecía justamente Figueroa para definir muy bien fuerte confiado, seguro con ese remate que marcó la diferencia clave para Juventud Unida en la ida. Pero Unión a Conquija nos iba a quedar conforme con este resultado iba a llegar un centro de Eduardo Vilce que no lograba definirle Desma después otro tiro de Damián Solferino bueno, el equipo local intentando torcer la cuestión lo cierto es que no pudo por lo menos en la ida Acá vamos a ver la de Ledesma que remataba contenía a Diego Aguiar el arquero otra vamos a ver de Ledesma sobre el final o este cabezazo tapa muy bien a Aguiar y fue 1 a 0 el triunfo en la ida de Juventud Unida echaron tras esta derrota a Salvador Mónaco de Unión a Conquija Sacar a los chicos de la calle brindarle contención y una educación adecuada fueron, son y serán los fundamentos del Club Camioneros creado en 2009 y que hoy es un ejemplo para toda la comunidad Bueno, Diego querido nos vamos a la pausa volvemos todavía nos quedan las vueltas así se definieron los finalistas pero no me hablaste de los sorteos yo te iba a decir lo mismo de las camisetas ni una expectativa estoy raro porque es jueves hoy no sé me corrieron de día y me olvidé del sorteo estuvimos en Carlos Casares y trajimos alguna que otra sorpresa material exclusivo también en la ida ganó San Sinena en la ida ganó San Sinena estuvimos allí presentes los chicos así que trajimos material y alguna que otra sorpresa Bueno, la pausa y regresamos y nos vamos acomodándose que ustedes están ansiosos del otro lado ya venimos